Muy buenas Potterheads y bienvenidos a un nuevo vídeo de Harry Potter Hogwarts Mystery. Bueno, hoy hay actualización. Bueno, hoy no, ayer hubo actualización. Hoy ya vamos a ver lo que nos ha dado esa actualización, ¿no? Pues a ver, la verdad es que no hay gran cosa, no han actualizado en gran medida, pero lo que han hecho, o sea, lo que han actualizado está bien. O sea, está bien, lo admito, está bien, está bien y si hacen algo bien, pues hay que admitirlo. Así que una vez admitido, vamos al juego directamente y vamos a verlo. Me he quedado aquí, bueno, acabando una misión de... pues eso, una misión, a ver, espérate, a ver un momento. Me quedan cuatro, esto pide tres, escuchamos por aquí. Es la misión, estoy con Penny en el bosque prohibido buscando un cuerno de unicornio porque dice que le va a ayudar a superar un poquito lo de su hermana. Que si, bueno, que si alguien no lo sabe y no ha llegado a este punto, se ve que la hermana de Penny, que ha entrado en este año nuevo, estoy en quinto año, ¿vale? Pues bueno, su hermana que ha entrado en este año, está dentro de un cuadro, o sea, no sé cómo, vamos a verlo. Yo, de hecho, os lo voy a enseñar por si alguien no lo ha visto y así antes de continuar... Bueno, así puedo salir, ¿sabes? No puedo salir. ¿Hola? Sí, sí que puedo. Así, antes de continuar con la actualización, hablando un poquito de ella, pues vemos que es por dónde estaba yo, ¿no? Para que no os quedéis con la duda. Si alguien no lo sabe, obviamente, los que lo sepáis, pues ya os dará básicamente igual. Bueno, pues no, no se ve, no se ve, pero bueno, hay un cuadro ahí, justo debajo, donde pone Gran, justo debajo, ahí está la hermana de Penny. No sabemos cómo se ha metido ahí, pero hay que intentar sacarla, porque es un cuadro más de Hogwarts ahora mismo. Pero bueno, no nos desviemos del tema principal del juego y vamos a ver lo que ha pasado en esta actualización. Os pondría una lista con todo lo que ha cambiado, pero es que no ha cambiado tanto. Y como ha cambiado una cosa sola, pues os la digo y ya está, tampoco hace falta que estemos aquí mirando listas. A ver, se supone que ha cambiado la estabilidad del juego y demás, para que vaya más fluido y todo eso. Y aparte, puedes interactuar un poco más con las criaturas de la reserva de criaturas, obviamente. Vamos a verlo directamente, vamos allí. A ver, es un cambio que está bien, porque está bien, pero que podían mejorar ese cambio. O sea, bueno, vamos a verlo antes de quejarnos y ya está. Mira, aquí tengo al escarbato al máximo, ¿no? Bueno, vale, pues ahora entras y como siempre puedes, amistad o interacción con él. Y bajo, ahora nos sale alimentar y te pide tres bolsitas de pienso, tres bolsitas de comida. Entonces, le das la comida, él se la come tan ricamente y luego te da a elegir entre tres cosas. De momento, yo no he visto ningún libro para elegir. Las veces que lo he hecho ha sido que, o sea, te ofrecían libros, te ofrecían, o sea, perdón, te ofrecían lo de conocimiento, valentía y tal, o monedas. Vamos, como en cualquier clase normal que vas y te ofrecen tres recompensas, pues eso. Vale, por uno de energía, obviamente no voy a cogerlo, voy a coger los libros, que me van a ir mejor, yo creo. Vale, después ya lo tenemos con el escarbato. Entonces, ahora me voy aquí con Porlock y hacemos lo mismo, ¿vale? De momento tengo a estas criaturas solo subidas al máximo. Estoy subiendo también al hada, pero es que me queda muchísimo y quiero más criaturas, pero claro, ahora veremos los precios. Ahora haremos un repaso y veremos los precios. Aquí otra vez, pues me voy a quedar otra vez con los 15 libritos esos de conocimiento. Vale, esto ya lo tendríamos, así que vamos ahora fuera un momento y vamos a el bosque. Aquí es donde tengo al hada, por aquí. Vale, la tengo ahora mismo en nivel apacible 2. Lo alimentamos, le doy 3, siempre, siempre, siempre le doy 3, porque claro, es que si no, no llegas nunca. Entonces siempre le doy de más para que vaya llenando más rápido. Vale, ahora ya, antes al principio era como que no quería coger la comida, como que lo hacía con miedo, ¿sabes? Bueno, tengo como veis 40 libros marrones, 18 rojos y 7 azules. Entonces, dices, bueno, voy a ver las criaturas que tengo porque a lo mejor tengo bastantes libros y cuadernos. No, no tienes bastantes. Un Boutracle, 40 cuadernos rojos, 40 cuadernos rojos, este aún no está disponible. Habrá un gnomo ahí, aquí habrá un hipogrifo, que es que no me quiero ni imaginar lo que valdrá el hipogrifo, la verdad. Y aquí tenemos la joya de la coro, el dragón galés verde. 60 libros rojos y 30 azules. Por eso en el vídeo de ayer dije, bueno, pues el dragón, ¿qué pasa? ¿Que lo tendremos cuando nos jubilemos? Pues por esto mismo, por esto mismo lo digo. O sea, te hace falta nivel 4 de magizoologista, obviamente, que esa es otra, esa es otra. Y luego 30 libros azules. Los libros amarillos no los he visto aún, de verdad, no los tengo. Y aquí tenemos lo del nivel de magizoología. Esto va subiendo, como ya dije un día en la guía de las criaturas que también subí un vídeo. Esto va subiendo, pues cuando tú vas alimentando a las criaturas y vas interactuando con ellas, pues te va subiendo conocimiento. ¿Qué pasa? Si tienes una sola criatura para ir haciendo estas cosas, pues vas a tardar un montón en subir de nivel. Si tuviera más criaturas, pues subiría más rápido. Pero es algo que ahí no podemos cambiar de momento nosotros. A ver, lo que también me da un poquito de rabia es, por ejemplo, aquí tenemos también el lago. El lago, aquí, o sea, tenemos el lago, las montañas rocosas, todo eso, y la pastura volcánica. Todo eso no podemos acceder a ello. A ver, yo entiendo que no haya animales dentro, pero estaría guay que fueran adelantando algo, como un pequeño escenario para ir viendo cómo será eso, ¿no? O sea, digo yo, y el lago, el lago sobre todo tengo muchas ganas de verlo. Aquí tengo el bosque tenebroso, que si entramos también tenemos unas cuantas criaturas para adoptar. Y aunque no estén todas, como siempre, o sea, siempre van a faltar unas cuantas, ¿no? Que no están disponibles aún, pero el ambiente del bosque este ya es mucho más chulo. Aquí tenemos, alguien vio a un unicornio por aquí, o sea, próximamente habrá un unicornio. Luego, aquí tenemos esta quimera, que es parte de la nueva actualización. Ha salido esta criatura, la verdad es que está muy chula. Son 50 libros rojos, que no está mal, pero 25 libros azules, 25 libros azules, no veas tú lo que cuesta de conseguir eso. Pero bueno, no, ¿qué queréis? No se puede hacer nada. La descripción es una criatura violenta con partes de león, cabra y dragón. Es una pasada, es una auténtica pasada la quimera, o sea, eso sí, se desbloquea en el nivel 5 de magizoologista. Claro, claro, y bueno, ya veremos si llegamos algún día a ese nivel. Testral, el testral es precioso también. Yo no sabría qué criatura adoptar ahora mismo, lo digo de verdad. O sea, cuando tenga libros suficientes, no sabré a cuál adoptar. No sé si el dragón, el testral, la quimera, es que no lo sé, de verdad que no lo sé. Y luego aquí está la acromántula, es una araña gigante con gran intelecto y la capacidad para hablar. 40 cuadernos rojos, que no me los voy a gastar en ella. O sea, ya os digo yo que no me voy a gastar los cuadernos en ella. O sea, aquí un Ridgeback noruego. Otro dragón. Aquí tenemos otro dragón en el bosque tenebroso. Así que, muy bien. Creo que no me he dejado ninguna criatura por comentar. Voy a ver en la pre de algún momento, de toda manera. Sí, aquí, sí, sí, aquí hay otras. Aquí hay dos más, creo. Aquí, aquí está. Tenemos un Narl, que tampoco lo voy a comprar. O sea, son criaturas que no tengo previsto comprar, aunque sean más baratas. Pero no sé. Luego tenemos el Abraxan, que es precioso. O sea, es precioso, pero son 90 libros rojos. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Prefiero gastarme unos cuantos menos rojos y unos cuantos azules cuando los tenga en un dragón que en un Abraxan. O sea, vamos a ver. O sea, con 90 libros rojos y algunos azules tienes para dos criaturas. No me voy a gastar los 90 en un Abraxan, ¿sabéis? Y nada, aquí tenéis mi maravilloso evento. De momento, 0 de 210. Me gusta. Me voy a poner las pilas. O sea, nada más acabe este vídeo, voy a empezar... Bueno, nada más acabe este vídeo y acabe la misión con Penny. Voy a empezar a ir a clase a tope. Voy a empezar a ir a tope, porque es que si no, no voy a llegar. No voy a llegar de toda manera, pero bueno. Otra cosa, también han puesto una misión opcional con la nueva actualización. Entramos aquí y vemos. Creator Affections. Feed the Niffler while at max level 5 times. ¿Vale? Pues bueno, eso. Tenemos que alimentarlo 5 veces. O sea, tenemos que ir a donde está el Niffler. En la pradera. El escarbato. Lo alimentamos 5 veces. Yo de momento llevo 2 de 5. Y nos va a dar unos libros de recompensa. No sé si 1, 2, 3, 4... No lo sé. No lo sé. Tendremos que verlo cuando lleguemos ahí. Pero por lo menos te van dando algo, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que yo quería decir. Cuando tú vienes aquí y lo alimentas... Vamos a ver. No estaría bien. O sea, yo agradezco que me den para elegir monedas y cosas de conocimiento y de valentía y demás. Pero agradecería más si me dierais libros. De verdad. Lo digo de verdad. Agradecería muchísimo más si me dais... Bueno, elige entre 40 de conocimiento, 2 libros rojos y 10 monedas. Pues así vamos subiendo más rápido y podemos tener más criaturas. Porque es que... Ya no es que... O sea, ya no es que quiera tener todas las criaturas. Es que quiero tener alguna. Es que tengo 2. Bueno, 3. Tengo 3. Porque las 2 primeras eran muy baratas, obviamente. El hada ya era un poquito más cara. Pero bueno, aún así la compré. Que si no me lo hubiera comprado ya tendría para otra cosa. Pero bueno, no pasa nada. El hada me gusta, así que está guay. Entonces es como... Entonces lo he dicho. No es que tenga prisa por tenerlas todas, ¿no? Porque, bueno, de momento tengo 3 y está bien. Pero es que hay muchas criaturas ya. O sea, hay bastantes disponibles. Y no quiero tenerlas todas. Pero sí que quiero tener más. O sea, tener unas 2 o 3 para estar interactuando a la vez con ellas. Y que sea un poquito más divertido y dinámico el venir aquí a la reserva de animales fantásticos. Porque si no, es como que, bueno, vienes, alimenta salada y te vas. Vienes, alimenta salada y te vas. Podría haber más cosas. Eso yo creo que lo mejorarán en un futuro. Porque claro, o sea, tú aquí solo vienes. Los ves un poquito. ¡Ay, qué bonito! Son muy bonitos. Sí, yo, sí. Son muy bonitos. Pero ya está. Es que no puedes hacer nada más. Luego aquí le das a interactúa. Bueno, y el escarbato pues se va a poner a interactuar contigo, a jugar contigo, a saltar un poquito. Pero lo importante no pasa. Y es que te dé algo. Es muy bonito que yo venga aquí y vea el escarbato saltar por delante de mí, por detrás de mí. O que pueda poner esto de la amistad con él. Pero al fin y al cabo, ¿qué me proporciona eso? Nada, nada. Igual que habéis puesto abajo lo de alimentar. Le das a alimentar y te da a elegir. Coño, poned en interactuar lo mismo. O en amistad lo mismo. Aunque tengas que gastar comida o lo que sea. Porque claro, no sé. Digo yo que sería algo que estaría bastante bien. Y nada, en la actualización de momento no hay nada más. Habrá que esperar para ver qué cositas siguen poniendo. Y nada, espero que os haya gustado. Ya me diréis qué opináis de esta actualización nueva que han puesto. Si opináis que podrían haber puesto más cositas. O si así, de momento, os gusta cómo va la cosa. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros. Que por cierto, que por cierto, que por cierto. La mayoría de gente que ve los vídeos no está suscrita. Y... suscribidos. O sea, le dais al botoncito y ya está. Y así, vosotros contentos porque os enteráis de todos los vídeos. Y yo contento porque veo que estáis interesados, ¿no? O sea, hoy por ti y mañana por mí. Y por cierto, también he abierto otro Instagram. Que os lo voy a dejar aquí abajo. Que en el que estoy haciendo... Bueno, yo cojo una escena de Harry Potter, ¿vale? De cualquier película de la saga. Y la comparo con esa misma escena contada en el libro. Por tanto, yo hago una foto al libro, a la escena en cuestión. Y esa escena la pongo abajo. Arriba pongo la escena de la película. Y así podemos comparar. Se compara cuál es cada una. Y qué ha cambiado y demás. Y es algo que está guay. O sea, se me ocurrió el día y dije... Oye, voy a hacer esto, a ver si está bien. Y me podéis seguir. El Instagram es bookfilmhp. Os lo voy a dejar en la descripción el link. Y así vais sin problemas si estáis interesados. Nada, un saludo. Y a seguir disfrutando de Harry Potter Hogwarts Mystery. ¡Suscríbete al canal! Gracias.